... Buenas noches Beatriz, cualesquiera iniciativas legislativas o gubernamentales que Rajoy y el PP propongan en el Congreso de los Diputados, aun en el caso de que sean sensatas y razonables, están destinadas primero a la cacerolada parlamentaria y después al desolladero plebiscitario del hemiciclo, por mucho diálogo, consenso y manotendida que ofrezca el Gobierno. Da lo mismo, porque el objetivo de la mayoría parlamentaria integrada por socialistas, comunistas y separatistas no es buscar el bien común ni la prosperidad de los españoles. El objetivo de todos ellos es convertir la legislatura en un calvario para el PP y para eso cualquier circunstancia es buena, aunque a todos nosotros, los que pagamos impuestos vaciando nuestras despensas y degradando nuestra calidad de vida, nos cueste, como en el caso de la abortada reforma de la estiva portuaria, una multa diaria de más de 100.000 euros a Bruselas. A ellos les da lo mismo, disfrutan de un convenio colectivo aun mejor que el de los estivadores portuarios, pero trabajando mucho, muchísimo menos que los estivadores.